...llegaba, solo su rastro dejaba, y la noche serena, y por el meguillé. Daba que por todas partes, el lleno puede truncar. Ah, mi linda muchachita, que en otro jardín, fuera de explicar. Se secó en el rollito, pasaba por mi casa, lo mismo me sucedió, con el amor de mi guapa guajina. Recorrimos de veredad, nunca la tuve escuchar, y ahora seguiré cantando, mi linda tonada, en este lugar. Daba que por todas partes, el lleno puede evitar. Que mi linda florecita, en otro jardín, fuera a marchitar. Se secó en el rollito, que pasaba por mi casa, lo mismo me sucedió, con el amor de mi guapa guajina. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Me voy al trabordador, pambam, a recargar mi carneta, pambam. Me voy al trabordador, pambam, a recargar mi carneta, pambam. Es solo tu que me lleva, y me alegra el corazón. Me voy al trabordador, pambam, a recargar mi carneta, pambam. A mi me gusta que baile pareja. A mi me gusta que baile pareja. A mi me gusta que baile pareja. A tu me gusta bailar con mi negra. A mi me gusta que baile pareja. A ver, ¿qué dice el conguero? A mi me gusta. A mi me gusta. A mi me gusta. A mi me gusta. con el sabor de Cuba y de Bulgaria y de sangre. Se secó el arroyito que pasaba por mi casa, lo mismo me sucedió con el amor de mi guapa. ¡Gracias!